Satanás Satanás lo engendró pa' bailarín y un pintún infernal le acomodó como nació en Gominau allá en su barrio de Zin lo bautizaron Gomina no más del pañal tan trajeo salió y tanguió vertical y varón como un cipérez mandó en amague y después como eligiendo mujer sacó a la vida vaina coco gomina el droset al canchenquear de sus sinfónicos pies pianto de un corte a París y allá vaino con lo mejor del Jenset conocieron Puente Alsina Reinas Mises y brillido ardor Gomina 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 su campo escribió Tanto abrazar le sembró la mayor cicatriz En amor Y del Japón a Bronco hay, cada mujer era la que no lo amó. Ninguna pudo hechizar a su destente melancólico rey, ni la mina maravilla, ni las geishas, ni la dano-buen. Gomina muerto de amor, se las picó, pasó a rabar. Fueron al funeral del bailarín, y Sescaya, Mireya y Cichariz, encabezando el dolor de mil muchachas de ayer que habían todas bailado con él. Y en un gran contraruso para arreglar vertical y varón como un cipérez. Gomina viejo nomás, bajó el sudario y salió de punta en blanco a bailar. Sobre su tumba junó, como eligiendo mujer, y con la muerte bailó. Sobre su tumba junó, como eligiendo mujer, y con la muerte bailarín, y con la muerte bailarín, y con la muerte bailarín. Sobre su tumba junó, como eligiendo mujer, y con la muerte bailarín, y con la muerte bailarín, y con la muerte bailarín.